Tras meses de exploración, un grupo de arqueólogos extranjeros estima que el recinto ubicado dentro de una cueva en una remota zona de El Francés, en Samaná, podría corresponder a un cementerio de hasta 3.000 años de antigüedad. Es más que un cementerio, porque es un sitio, digamos, muy sagrado, muy mágico, como podéis ver por el entorno natural donde está, donde se enterraron personas que fueron de los primeros grupos que vivieron en la isla de Santo Domingo. En la zona ubicada a 35 kilómetros de la ciudad de Samaná, el equipo de especialistas ha encontrado en las últimas tres semanas los restos de 16 personas, incluidos niños. Vemos que no entierran igual a los adultos que a los niños, seguramente. Los adultos, como ya ha comentado Adolfo, creemos con bastante seguridad que están metidos en fardos o por lo menos están atados porque tienen una posición anatómica antinatural. A pesar de que a los restos óseos no han sido analizados aún mediante el método carbono 14 que se rea realizado en la Universidad de Harvard, para determinar su antigüedad, los especialistas estiman, con base en diversas evidencias, que las posamentas podrían tener unos 3.000 años. Tal vez pueden tener hasta 4.000 o 5.000, podrían. O a lo mejor son un poquito más modernos, a lo mejor son de principios de la era cristiana, cosa que ya yo dudo mucho. López, quien durante las últimas décadas ha participado en diversas exploraciones en el país y ha estudiado las pinturas rupestres, inscripciones en varias cuevas, destaca que es la primera vez que hay en el Caribe un hallazgo funerario alcaico de tal magnitud. Los compañeros hallan un esqueleto, un cadáver y luego me toca a mí definirlo. Hay que tener esa delicadeza porque eso está muy sencillo ya. Con el tiempo que tiene, se le va a dar tiempo completo. Los expertos trabajan en coordinación con el Museo del Hombre Dominicano, la Dirección Nacional de Museos y el Viceministro de Áreas Protegidas, encabezados por Guayajona Instituto y la Fundación García Arabello. Más de 10 instituciones nacionales e internacionales trabajan en las investigaciones del conjunto funerario alcaico. Sandy Cuevas, Noticias S.N.